Empecé a la edad de ocho, siete años más o menos, en Hidalgo del Parral. Al iniciar mi universidad, empecé en el judo nuevamente, aquí con los senseis santillanes. Empezamos a retomar el judo y a entrenar. Hemos tenido grandes resultados gracias a su entrenamiento. Esto es el resultado del trabajo de muchos años. Siempre hemos estado en los torneos nacionales, siempre hemos tenido una buena participación y nunca nos hemos bajado del podio. Hemos seguido entrenando y los senseis de CONADE nos han visto, nos han analizado. Hasta ahorita en el torneo, en el Grand Prix, se tuvo el contacto con el sensei en jefe. Y ya pudimos tener una opinión y también de que nos vieron como materia para poder participar en el entrenamiento en CONADE y también ser preseleccionado nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!